¡Hola! ¿Cómo está? ¿Necesita algo más? Voy a agarrar uno más. Un dólar más, por favor. ¿Es de El Salvador? ¿De qué parte? San Miguel. ¿Tú? Colombia. ¿Sí? Sí, señor. Orgullosamente colombiana. Que tengo un muy feliz día. ¡Hola! ¿Algo más? Solamente. ¿Se puede apagar con el teléfono? Sí, señor. Presione sí en la pantalla primero. Ahora acerque su celular a esa esquina donde lo tenía. Estaba bien. Si no le funciona, es nuestro lector. Perfecto. ¿Necesita recibo? Sí, por favor. Que tenga un muy feliz día. Gracias, señora. ¿Cómo está? Gracias. ¿De dónde son? Guatemala. ¿Guatemala? ¿De qué parte? De la casa. Tengan un muy bueno.